¿Qué me está pasando? A veces parece que ya no reconozco a Ricardo Parece otro hombre, está diferente ¿Dónde quedó la persona tan dulce y afectuosa que era cuando nos casamos? Parece que yo ya no le interesara ¿Será que se me ha gustado? Siempre fue así y yo no me di cuenta Algo extraño está sucediendo Yo misma no tengo los mismos sentimientos de antes ¿Será que nuestro amor terminó? Julia está tan diferente A veces parece otra mujer Siento que algo extraño está sucediendo Está más distante, habla menos, no me presta atención ¿Dónde quedó esa mujer tan linda, llena de alegría? ¿Por qué será que ahora se queja tanto de todo? ¿Será que siempre fue así y yo no me daba cuenta? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.